A minuto de firmar unos convenios que tienen que ver con una finalización de obra con un gimnasio de una escuela número 52 de Pico Truncado, que está paralizada hace muchos años, donde hay una necesidad muy importante. Luego continuaremos con la escuela número 85, que también está paralizada hace 14 años más o menos. Y bueno, con lo que respecta a una obra nueva, estamos por firmar los ingresos de nuestra localidad, algo que es muy necesario, aparte en el contexto que estamos atravesando, la mano de obra es fundamental porque vamos a poder generar empleo que es muy necesario. En una primera etapa de los ingresos de la localidad, Ruta 43 y Ruta 12, ese como primer punto va a estar presente el Ministro de Energía, Jaime Álvarez, el Instituto de Energía, el señor Gobernador, la señora Ministra Marilina Jaramillo, y bueno, después con respecto a la obra también de planta de hidrógeno que tenemos, vamos a estar trabajando en una primera etapa de una aula de capacitación para la gente del INSET, una carrera secundaria, terciaria, donde ellos puedan trabajar dentro de la planta de hidrógeno, no solo con lo teórico, también lo práctico, y bueno, empezar a armar un proyecto a futuro que es muy importante. Son obras necesarias para nuestra localidad, le vuelvo a repetir, tiene que ver con poder generar fuentes de trabajo, que es muy necesario en esta época que estamos atravesando muy dura. Estamos entrando a los primeros seis meses de gestión, donde creo que se vienen grandes cosas para nuestra localidad, donde estamos trabajando con los empleados municipales que estuvieron, vienen abandonados ya hace mucho tiempo, estamos tratando de volcarle algo de mismo, porque en el acondicionamiento de su espacio, dándole la indumentaria que corresponde, trabajando para que su salario pueda ser cada vez mejor, así que creo que venimos por buen camino en estos seis meses que recién son muy recientes.